hola amigos suscriptores del canal de sonido de chino sd bienvenido a un nuevo vídeo bueno gente hoy en este vídeo les muestro cómo configurar dos amplificadores con el programa que nos brinda crown para estos amplificadores xt y pues ya ustedes saben vamos con el logo y retornamos con el vídeo antes de continuar con el vídeo te invito a que te suscribas al canal que activa la campanita para que te llegue la notificación de la vez que suba un nuevo vídeo también te invito si me siguen redes sociales como facebook integra y tito o bueno gente aquí tenemos dos amplificadores como te pueden ver de la serie xt y de crown estos amplificadores traen un interfaz que se puede conectar directamente a un software y manejar el amplificador desde la interfaz ya que este amplificador cuenta con un dps o sea un procesador interno cada amplificador de esto trae un procesador interno entonces ahora lo voy a enseñar cómo configurar los amplificadores de esto ya que con el mismo programa podemos en cadena hacer diferentes procesos hasta 8 amplificadores pues bien gente antes de continuar quiero hacer aquí una pequeña pausa ya que para poder usar la interfaz de este amplificador como pueden ver la tenemos que usar por acá para no ser repetitivo en este vídeo ya en el canal hay un vídeo donde explico paso a paso qué tipo de cables que tienen que usar qué software tienen que descargar está apareciendo ahí en una tarjeta si no tienen ya una idea de qué cable que se utiliza vayan a ese vídeo y miren y que software tengan que descargar ahora sí vamos a continuar con la configuración de estos amplificadores bueno gente ya estamos acá en la pc vamos a abrir el programa el van manager 2 esto estamos abriendo y como pueden ver el programa nos va a dar un tiempo para detectar los amplificadores entonces ahora lo vamos a hacer es que vamos a encender los amplificadores y tengo uno y acá voy a encender el otro como escucharon la computadora ahí reconoció uno ahí ya tengo uno reconocido falta el otro ahora ahí son otra vez de nuevo y ahí tenemos ya acá los dos amplificadores reconocidos aquí le damos a finalizar y como ustedes pueden ver es como les digo es como un rack virtual donde caben ocho amplificadores aquí tenemos uno dos tres cuatro cinco seis siete y ocho y ocho amplificadores para entrar a la interfaz gráfica de cada amplificador elegimos el amplificador en este caso vamos a elegir este es el 1000 no te pueden ver aquí está su interfaz para configurar la entrada la salida hacia para adelante tiene un ecualizador el crossover está acá de ley limitador vamos para los dos canales en este caso me interesa el crossover acá como te pueden ver estaba activado ahora vamos a hacer el corte que yo deseo acá este vamos a coger para medios y alto vamos a ir acá y acá y acá le vamos a dar un corte de 195 entonces aquí vamos a los 20k pero tenemos aquí cuenta con unos filtros pasa banda donde vea que tiene high pass y low pass al igual para canal 2 lo vamos hacia atrás y ahora vamos al 2000 al equité de 2000 y este vamos a ir al crossover lo vamos a configurar para abajo no se pueden ver ya aquí yo lo había hecho pero lo que pasa que no se grabó pero volvamos a explicarle acá se pongamos la frecuencia yo quise que reproduzca desde los 60 hasta los 100 hasta los 140 ahí con el filtro aquí de 6 decibeles de octava y aquí 12 decibeles de octava en el segundo canal también hice lo mismo lo pueden ver ahora bien esta configuración a la podemos grabar acá lo pueden ver y yo puse sonido chino rd slow pero si queremos cambiar de nombre nos vamos acá vamos a ponerle amplificador debajo y le damos ok y le damos ok ya tenemos el preset y como ustedes pueden ver acá está salvando y ahí puso el nombre mirela no se ve muy bien por la cámara ahora vamos al de los altos vamos acá a ponerle amplificador de alto vamos a abreviarlo para que el nombre y como te pueden ver acá y salvo amplificador de alto y el amplificador de slow entonces ya una vez antes de que tengamos ya esto configurado podemos cerrar y el amplificador va a quedar con la configuración que hicimos le damos aquí a cerrar dice que si quiere saber le digo que no ya yo lo salve ahí no y entonces ahí están ya los amplificadores eh con su corte ahora vamos a conectarlo para adelante para rectificar esos cortes y para que ustedes escuchen como suena bueno gente aquí tenemos ya los amplificadores bueno gente aquí tenemos ya los amplificadores vamos a probar primero el de bajo para que ustedes escuchen estos son los mejiroay los amplificadores a los mejiroay hay que hacerle un golpecito mejor así que vamos a hacer eso ahora a ver acá unos 150 más o menos ahí están más o menos ahora vamos a los bajos vamos a verlo un poquito mejor vamos a ver entonces ahí tendríamos ya los amplificadores configurados bueno gente llegamos a la parte final del video pues ya ustedes saben si el video del botón denle una mano arriba compártelo con tus amigos no olvides suscribirte al canal que es totalmente gratis pues ya ustedes saben nos vemos en un próximo video